¡Hola! Bienvenidos al show de Problema. Estamos en una situación compleja. Ustedes van a escuchar a esta abuela que no puede ser abuela, pero es abuela. Y este muchacho que está acá con estos neopensamientos o neocostumbres, esto de ser papá en cuotas o ser papá en billetera o ser papá sin querer ser padre. Nos vamos a meter en una historia donde hay una abuela que está desesperada, viene de una tradición de conceptos diferentes a su hijo, piensa que su hijo ha enloquecido. Porque su hijo Andrés, que lo están viendo ahí, tiene un hijo, o sea, ella tiene un nieto de cuatro años. Pero él no hace de padre, él no es papá, él no está con su hijo. Por ende, al no estar con su hijo, no es un padre presente y ella no puede ser abuela. ¿Uno puede elegir no ser padre? ¿Y sin embargo bancar económicamente? ¿Está mal? ¿O ser padre es mucho más que poner la plata para que no te falte comida? Pénsalo, porque hoy vamos a estar debatiendo eso y hoy vamos a estar nosotros analizando lo que significa ser familia o lo que significa ser abuela, lo importante que es una abuela para un chico o lo importante que es un padre para un chico también, ¿no? Hola Beatriz, bienvenida. ¿Cómo te va corazón? Qué elegancia, qué linda que estás, ¿eh? ¿Cómo te va? Gracias. Bueno, vamos a ayudarte, así que vamos a hablar de a poquito y vamos a ver el drama que estás viviendo. ¿Qué es esto que tu hijo no quiere ser papá y por ende vos no podés ser abuela? A ver. Yo no sé, no sé, yo estoy desesperada porque ya no sé qué actitud tomar. Yo le hablo, le hablo, pero él no quiere saber nada y tampoco me deja a mí que yo vea al chico porque a mí me da lástima. O sea, desde que nació no tenés ningún contacto, ya tiene cuatro años y él no sabe que tiene una abuela, podemos decir. No, claro, y no tiene padre, no tiene abuela, no puede ser, la criatura así no puede vivir. ¿Y vos creaste un hijo como para que no ejerza de padre o naturalmente no se puede hacer cargo? Yo hice lo mejor que pude, la verdad, pero yo tengo sentimientos, él tenía sentimientos. ¿Y él qué te dice? O sea, ¿qué? ¿No quiero ser papá? Al nene no le falta nada. No, 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 yo, yo, él paga nada más, paga la cuota. O sea, ¿que le da plata a la ex mujer o a la mujer? Claro, la cuota nada más, pero eso no es solamente... Y él no lo entiende, o sea, tiene un concepto muy cerrado. Perdón, ¿y quién sufre acá? ¿Eh? ¿Quién sufre acá? ¿Sufrís vos? Y yo sufro y la criatura también y la mamá de la criatura. ¿Qué darías por tener a tu nieto acá? Sí, yo daría cualquier cosa. Que te diga algo, que te diga noni, no sé cómo te diría. No sé, pero claro, yo querría ser abuela, pero no hay caso, no lo puedo. No, aparte tenés toda la pinta de ser una abuela, un amor, ¿entendés? Te imagino haciendo scones, malcriándolo, te imagino, no sé, perdón, ¿es el único nieto? Es el único hijo y el único nieto que tengo. O sea, vos tenés un nieto que no tenés. Y no, sí, yo digo que lo tengo porque sé que existe. Déjame charlar con tu hijo a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque después de cuatro años estar viviendo esto, padeciendo esto, es horrible. Andrés, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo andás, maestro? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, todo bien para vos, porque tu mamá no está bien. Pero mi mamá no me entiende. ¿Qué es esto de ser papá en cuota o ser papá, digo, pasando una mensualidad, pero no ejercer la responsabilidad? A ver, mi mamá tiene que entender que los tiempos cambiaron, que es todo muy moderno. Pará, ¿tu relación con tu mujer o ex-mujer está todo bien, está todo claro? Está todo bien, yo le paso la cuota para mantener al pibe todos los meses. Pero vos no tenés contacto con él. No, no, yo decidí no ejercer el rol de padre. ¿Por qué? Porque no te... Porque no lo siento, no lo siento, no lo siento y prefiero... Cuando ella quedó embarazada o de antes charlaron, digo, mirá, si vos llegas a quedar embarazada, yo no me voy a hacer cargo, o perdón, me voy a hacer cargo económicamente, pero no voy a estar presente. ¿Eso se charló como pareja? Bueno, a ver, cuando surgió lo del embarazo y hubo que decidir, y yo decidí... O sea, vos no querías tener un hijo. No, yo no quería tener un hijo. No querés tener un hijo. No, no, no. O sea, tengo un hijo... O sea, sos papá, pero no sos papá. O sea, tenés un hijo... Soy papá por sangre, soy papá por sangre. Soy papá por sangre, pero no te voy a descansar. Pero no siento el rol de padre. No es que decidís el colegio con tu ex-mujer, ni lo que querés de tu hijo, ni... No, para eso está la madre. Para eso está la madre. Yo, todos los meses, al pibe, lo que le tengo que dar. Guau. Guau, ¿no? O sea, es... Perdón, no, porque si vos tomás conceptos, yo ya lo analizo de entrada. Perdón que me meta acá en el rol de los chicos, pero el pibe. En vez del hijo, no, el pibe, yo le paso la guita al pibe, el pibe, va. Hola, Laurita Uffal, bienvenida al país. Lau, ¿cómo andamos? Hola, don Oscar, ¿cómo le va? Silvia, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Hola, Silvia. Hola. ¿Qué tema tenemos hoy, eh? A ver, Silvita. Hola, Andrés. Hola, Silvia. ¿Cómo estás? Contame un poquitito, cuando ustedes tuvieron sexo, con esta chica, la mamá del niño, tu intención no era tener un hijo. No, ella se cuidaba y nunca hablamos de tener un hijo. Ok. Que yo recuerdo. Quiero que sepas que yo contemplo muchísimo eso. Contemplo que un hombre puede estar teniendo sexo y ustedes me decís que se cuidaban, ella se cuidaba. Sí, sí, sí. Ok. ¿Y con qué se cuidaban? ¿Cuál es el método que falló? Eh, no, y ya tendrías que preguntarle a ella, pero ella me decía que tomaba pastillas. Ah, bueno, quería contarte, Andrés, que cuando uno no quiere tener un hijo, como en tu caso, que te entiendo perfectamente, no tenés que descansar en confiar en que el otro se está cuidando con... Ay, andás a ver, no sé, ella se cuidaba. No, no, porque el que se tiene que cuidar sos vos. ¡Sí, te tenés que poner capucha, campeón! Pare en un segundo. Estás en un paso posterior. Yo le pregunté, digo, sabiendo que iban a analizar esto, si antes de que pasara algo, ya el hecho de tener relaciones sexuales, uno está entregado a una probabilidad de que puede llegar a pasar, ¿no? Puede suceder o no. Yo le dije antes, habías charlado que vos no querías ser padre y me dijiste que sí recién. Claro, yo no... Por eso es como que ella lo había charlado. Si esto pasa, que puede llegar a pasar, yo estaba consensuado, no voy a ser papá, pero te haces cargo. No, me hago cargo. Para entenderlo claramente, porque no es que quedó embarazada, ahora no. Ahí lo entiendo, por eso hace ruido. Más aún, ya planteó que no. Claro, por eso. Aparte, ella sabía. Entiendo que no es un hijo deseado por tu parte, entiendo que la mamá lo quiso tener. Está bien que te hagas cargo, no hay nada que criticar en eso y hasta entiendo que no lo quieras. Lo que no entiendo es por qué no dejas que el chico tenga abuela. O sea, está bien, vos no lo quieras, el chico tendrá y sufrirá porque el agujero de un padre que no te quiere es un agujero de angustia para toda la vida y la verdad, tendrías que pensar y leer un poco sobre lo que le vas a causar porque es grave. La ausencia de una figura paterna. Es muy grave. Ese agujero, sobre todo el que no te quieran. ¿Entendés? O sea, puede haber ausencia de figura paterna de muchos modos. O sea, pará, está bueno lo que planteas, Laura. Él puede estar convencido, yo no quiero ser padre, pero no sabe lo que en la mente de un nene de cuatro años está generando. O sea, no tengo papá y encima, pará, sé que está mi papá que seguramente se lo contarán o no, no lo sé. Mi papá no me quiere. Pero mi viejo me manda guita pero no me quiere y no me quiere querer tampoco. Ese agujero ya está. Pero el nene existe, el nene existe. El nene existe, no es que está borrado, claro. Por lo menos, que deje que lo quiera la abuela, que deje que ese... ¿Por qué no querés que lo quiera tu mamá? Esa angustia la compense la abuela. A ver, ¿por qué no querés que tu mamá lo... Yo le expliqué a mi mamá un montón de veces y le dije, mamá, no te metas, no te metas, porque, a ver, el pibe después tiene una abuela y va a empezar a preguntarle ¿y dónde está el padre? Tengo una abuela pero no tengo un papá. Claro, y ella ya la conozco, mamá le va a empezar a hablar de mí y va a empezar Bueno, ojalá, dejála, ojalá. Pero vos no querés que se vaya a tu plan, digamos. No, no, yo no quiero ejercer con mi padre. Yo sé que, miren, yo sé que muchos, muchos, me incluyo, nos estamos agarrando la cabeza a decir, loco, te estás perdiendo algo que es maravilloso, pero es personal. Es lo que siente. Digo, también, ahí está Carpa, en lo que él siente, por eso digo, no podemos pasar sobre su juicio de valor. A ver, Carpa. Voy a ponerme del lado de Andrés. Ya del lado de él. A ver, aclaro legalmente que la señora como abuela tiene derechos, está contemplado. ¿Derecho a qué? ¿A verlo? Sí, legalmente. ¿Hay derechos para el abuelo? Sí, hay derechos para el abuelo. O sea, para legalmente puedes hacer... Está bien, pero no me interesa a mí la parte legal. ¿qué puede hacer ella para verlo? Ella puede de alguna manera interponer una demanda para decir quiero ver a mi nieto. ¿Demandar qué? ¿A la madre o al padre? A los dos, a los dos. A los dos. Sí, pero, pero, legalmente está bien, pero moralmente... Pero si la mamá no tiene problemas que yo lo vea. Y háble el caso. Acá se rompe la cadena de consumo. ¿Cómo la cadena? El nene, el padre, la abuela. El padre no quiere, punto, ni la abuela. Chao, se cortó la cinta acá. Ya está, si el padre no quiere, no quiere, se terminó. Si no el padre, pero yo pago, yo pago todos los meses. Perfecto, estás haciendo todo bien. No quiero, no quiero que me amas evita mi vida. Esta es la pregunta que quiero saber y quizá ahora lo debatimos económicamente y vos decís que sos un padre presente. Sí, 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 yo todos los meses todos los meses pago. Al pibe no le va a faltar ni la plata para el colegio, ni los útiles, ni el uniforme, ni la comida. Viene la madre, me dice, hay que pagar tal cosa, yo voy y pago. Es un padre ejemplar. Más de una madre quisiera que, yo sé, que el padre por lo menos respondiera esto que no lo hacen. ¿Cuántas mujeres separadas hay que sufren la no manutención económica y la ausencia total de un papá que dice que soy un re buen padre y ni siquiera pasa guita para el día a día de los hijos? A ver, Laura, ahí voy con vos, Silvia. ¿Vos serías, Andrés, perdóname, ¿vos serías capaz de lastimar a un chico de cuatro años? No, no, no. ¿De lastimarlo con un cuchillo, de pegar? No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabés qué lo estás haciendo? Ponete en la cabeza que estás muy bueno. A ver, yo pude vivir sin papá, a todos los que nos están mirando que vos lo estás haciendo. No. Que no te des cuenta es otra cosa. ¿Escuchaste, Laura? Y ningún dinero, ninguna plata va a cubrir la herida que ya provocaste. Así que lo lamento por el niño porque acá hay una sola víctima que tiene cuatro años. Vos no me interesás nada. Bueno, pero... Espera, espera, espera. ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para que lo dijo! Un segundito, un segundito, Beatriz. Yo pude vivir sin papá, dijo, por Endel va a poder vivir sin papá. Él tiene una herida abierta. Pero ¿qué estás repitiendo la historia? O sea, ¿tu viejo no existió, no estuvo, murió? No, es una historia larga, no, no quiero hablar. Pero yo pude vivir sin papá, él puede vivir sin papá. Cuando necesita algo... ¿Para tu viejo, por ejemplo, se hacía cargo económicamente, pasaba... Vivía mal. No, nada. Se borró, se borró. No tengo papá. Nunca existió tu papá. A ver, Silvia, ahora sí, Silvita, a ver. Bueno, Andrés, es un dato muy interesante porque, en verdad, no nos importa tanto tu adulto como los niños en este programa y ahora incluimos al tuyo. Nos importa tu hijo y también nos importa tu niño interno que es ese que todavía sigue vivo y que tiene un manual de instrucciones que se llama El libro de la ley y que dice se puede vivir sin papá. Ok. Quiero pedirte, por favor, algo que no es nada ético que es que menciones todos los bloques, todas tus intervenciones. Yo pago, yo pago, yo pago, yo pago. Ya lo dijiste, ya lo sabemos. Cada vez para que quede claro que me he dado cargo. Espera, espera, porque quiero aliviarte. Ya nos quedó claro porque si lo seguís aclarando ya oscurece. Ya nos quedó claro. Vos pagás, nos parece perfecto. Lo que está bien no lo venimos a arreglar. O sea, yo me he dado cargo. Me he dado cargo y no es lo que hablamos. La responsabilidad cívica. Ahora mirá, tesoro, te quiero decir una cosa porque nosotros estamos acá ocupándonos del show del problema de la señora. La señora trae acá un problema. Queremos mostrártelo a vos. Quiere ser abuela. El problema acá ya no es tanto el hijo que nos preocupa. No es tanto si pagás o no que ya entendimos. Es tu mamá, que me parece que te importa, tiene un problema, lo trae al show y dice, chicos, me ayudan. No, pará, pará. Quiero ver a mi nieto. No, perdón, perdón. Acá me meto. O sea, vos estás diciendo que el problema de la madre es que quiero ser abuela. Sí, quiero ver a mi nieto. Pero si tu propio hijo, que es el padre de este chico, te está diciendo, mamá, no entendés, pero pará, tu hijo te está diciendo, mamá, no entendés que yo no quiero que esto suceda porque lo arreglé así. Es una madre metida, es una abuela metida. Digo, ¿por qué tiene sus reglas? No es que tu mujer te está reclamando, che, visitalo al nene, llévalo al jardín. Vos tenés las cosas claras y ordenadas. Por eso, ojo con la interpretación. O es una suegra metida, perdón, ex-suegra metida, o madre metida, o abuela metida. No es nada. O no es nada. ¿No sos abuela? No. No, no lo tengo. Yo soy abuela, pero no lo tengo. Mi vida. Dejame ver esto. A vos te falta amor, pero te tienes que dar a ese chico. Mirá esto, Mirá esto, Beatriz. Vamos a ver esto. Vos prestá atención a esto. A ver qué tenemos acá. A ver qué vemos. Mamita, qué vida, qué debate, qué debate tenemos. Ay, nene, mirá, no te dan ganas de ir a buscarlo al jardín. Estás todo el día con este tema. En esta escuela. ¿Terminaste, mamá? Dale, vamos. Vos ves un nene de cuatro años y decís, este podría ser mi nieto. O sea, vos querés estar en esta vida, lo que dure, los años, los años que te duran, vos tenés ganas de mimarlo, abrazarlo, llevarlo a una plaza, cocinarle algo. ¿Cocinas cosas ricas? Lo decís. ¿Cómo te imaginas como abuela? Yo te imagino haciendo unos scones, no sé por qué, te imagino ahí haciendo unas tortas ricas, unos bizcochuelos esponjosos, no sé, algo rico, una merienda en tu casa, Beatriz, debe ser un placer. ¿O no? Iré a buscarlo a la escuela, le daría la leche. Quiero que seas mi abuela, Beatriz. ¿No te da ternura esto? ¿Te da ternura? No es que me dé ternura, no. Ella se mete en mi vida, está todo el día así, está todo el día. ¿Es una buena mamá ella? Sí, sí, sí. Trabajó, trabajó para mantenerlo. Él es un iceberg, ¿no? Él es como frío, pero para mí algo que supera, ¿no? Porque acá tenés una figura en Beatriz, tu marido que los abandonó, el papá de él los abandonó. Ok, se borró. En realidad se está haciendo la misma y se repite la misma historia. Él repite la misma historia, claro, como papá me hizo esto, yo se la hago al que venga. No, no es la misma historia, porque a vos tu marido no te dijo que te iba a abandonar. Pará, y él no abandonó. Digo, vos dijiste, tu papá se borró porque no pasaba ni un mango ni nada. Tu mamá hizo de mamá y papá. Sí, no tengo papá. Ahora, vos no te borraste. Yo no me borré. Pero ponele, no sé, pregunto, cuando la criatura necesita algo, el nene está jugando, tío, no lo permita, ¿no? Se lastima la rodilla un corte, porque no hay que mandarle a una clínica. ¿Vos vas o está la madre? No, para eso está la madre y la familia de la madre. Pero no te enterás. Pero tiene una obra social y tiene todo... Claro, tiene todo cubierto, lo van a atender bien. A ver, a ver, ¿Pero qué quieren alentar? ¿A que sea un careta, un padre careta? Pongamos padre careta. Padre careta. Padre careta. Seamos reales. Claro, yo soy sincero. Claro, padre sincero. O sea, al fin un padre como la gente. Un padre, obvio. ¿Cómo un padre como la gente? Obvio que sí. Claro. Pero le está diciendo cómo son las cosas reales al pibe. Si el pibe... No se lo dice, él no lo conoce. Pero si él es problema del pibe y cómo aprende. Pero no soy falso yo. No soy sincero, no soy caro. La pregunta es importante. ¿Vos sentís que tu... Un segundo, por favor. ¿Vos sentís que tu hijo de cuatro años te necesita? No, para eso tiene la madre. Excelente. ¿Vos sentís que tu hijo de cuatro años pregunta por vos? Lo que sientas, no lo que te digan. Yo no siento nada. Y por ende, él no va a sentir nada. O sea, que va a ver el día de mañana y va a decir... Sí, perdón, perdón. ¿Sentís obligaciones de cumplir la cuota mensual o lo que sea? O sea, para vos es una cuota tipo una hora doce. Es como, bueno, hoy tengo que depositar el débito automático. No pasa nada. Pero yo no quiero ser falso. Es como, me compré un lavarropa de acá de 18 años, tengo que garpar X mensualidad por mes y pum, nada más. Esa es tu preocupación. A ver, Silvia, bueno, ahí está clarísimo. Bueno, quiero darte una alegría, Nico, mirá. Por favor, dame buenas noticias en este día, Silvia. Silvina. Qué lindo. Hagamos un día de buenas noticias. Bueno, este es uno. Qué lindo. Mirá el nivel que tenés en tu equipo de trabajo. El nene necesita al padre. El nene. Apagame la palabra. Apagame la señora Dominica. Escucha, escucha, A ver, apagame la señora Dominica. El nivel que tenés en tu equipo de trabajo. A ver, qué pasó con mi equipo de trabajo. Que tu cámara, Gaby, me acaba de enviar una frase de Sartre, nada menos, nada menos, que dice, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. ahora voy a la frase, pero quiero que sepas que tenés este equipo de trabajo que hasta los cámaras te pasan frases para alimentar a la televisión. Debe ser el único programa en la televisión. Debe ser el único, perdón, el único programa en la televisión argentina donde los cámaras me piden cámaras. Es verdad. Dice, Gaby, son así. Hola, Gaby. Acá cualquiera viene. No, no, ya le subí los servidores. No se puede creer. ¿Qué es esto? ¡Eterna! Tira la frase y yo a empolsarte. ¡Sí, señor! Le tocó este tema. Sí, y me gustó mucho la frase esta semana justamente. Se pone nerviosa. ¡Sí! ¡Ibaña! ¡Ibaña! ¡Ay, ay! Usted tiene... Lo que pasa es que recién comienza. Papá de dos. ¡Sí! ¿Y? Muy buen padre. No, justamente me llegó porque hoy... Un segundo, chico. Un segundo. Hoy me hablaron de... Esta semana me dijeron esta frase y por lo que dijo el señor... No, está bueno. ¿Se está aparento algo? Sí, claramente. No, está condicionando a su hijo... Por lo que él vivió. Claro, totalmente. Yo eso lo pasé a servir. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Además dijo una palabra... Sí, claro. La palabra especial que es condicionando. Vamos a hacer algo. En verdad lo está condicionando. Vamos a hacer algo porque si ustedes quieren conocer la historia de este nene la vamos sirviendo porque hay todo un equipo que trabajó en un lugar donde él desconoce. Ah, qué bueno. O sea, hemos hecho toda una... una cobertura, podemos decir. Sí. De toda una vida que vos desconoces y que quizás te vas a enterar hoy. Podés cerrar los ojos y taparte los oídos pero eso pasa. Tu nene va al colegio hay una ex mujer ¿Ella pensará lo mismo? ¿Ella estará convencida de que es lo mejor? No sé. Miren, les voy a dar un tiempo para pensar. Bueno, así estamos en este mediodía pensando si ser papá es ser lo que uno se imagina como padre porque no hay manual, ¿eh? No hay algo que diga si bien hay un soporte legal pueden haber cosas yo veo que cuchichea Silvia con Car que está Laura Inmet es raro lo que pasa uno es padre con lo que puede con lo que paga con lo que debe con lo que abraza ¿qué es mejor? Les dejo esta pregunta abierta ¿un papá presente que no colabora en nada o un papá ausente que aporta en todo? Hacemos una pausa ¿cuándo volvamos? Vamos a conocer la vida que lleva la ex mujer de este muchacho el nene de cuatro años y vamos a empezar a hacer un montón de preguntas mientras pueden ir comentando papá ausente sdp el hashtag en el 9.com.ar también en nuestra página hay alguna pregunta abierta para que ustedes puedan responder prepárense estamos en vivo con un tema interesantísimo hacemos una pausa corta y ya venimos dale Mamita lo que estamos viviendo hoy el show de problema en este conflicto donde resumiendo esta historia hay una abuela que quiere ver a su nieto hace cuatro años que está con esta lucha hace cuatro años que quiere conocer a su nieto no lo conoce ¿cómo no puede conocer a su nieto? claro su propio hijo el hijo de Beatriz que ahí la están viendo Andrés es papá pero no es papá a ver él le dijo a su ex mujer mirá si vos llegás a quedar embarazada quiero que sepas algo antes de que empecemos a avanzar con esta relación si vos quedás embarazada yo no voy a estar presente como un papá a mí no me interesa ser padre yo viví la vida solo sin papá por ende creo que si traemos una criatura al mundo si vos lo querés tener seguí vos ahora yo me voy a hacer cargo económicamente voy a pagar todo para que no le falte nada de hecho según él y según la abuela no le falta nada al nene el tema es que no lo conoce ¿es padre o no es padre? ¿está bien lo que es? digo los quiero leer en las redes sociales vayan comentando acá papá ausente CDP en arroba NG Magaldi en arroba show problemas en nueve en la página del nueve también lo pueden hacer donde quieran acá está mirá en Instagram y en Twitter arroba NG Magaldi o arroba show problemas en nueve ahí nos van siguiendo y esto va a ir lupeando todo el tiempo para que como era lo van a ir lupeando para que vayan comentando les doy una noticia no hacemos más cortes no hay más publicidad de acá hasta que termine el programa ya le pegamos derecho con un tema que nos parece interesante para un día de cerca se los voy a decir a ustedes yo siento que hoy es un programa muy atípico lo que venimos charlando nosotros no por el programa en sí sino por el tema porque quizás nosotros tenemos en la cabeza desde que nacimos que la figura un padre debe ser de cierta manera y si alguien viene y patea el tablero y dice miren para mí no es así está mal si él banca económicamente a un hijo que él sabe él tiene su hijo digo está todo perfecto pero no está con él está bien o está mal porque también hay muchos que dicen che tengo un padre que está todo el día con mi hijo pero no hace nada no aporta un sope no banca nada es un vago un chanta que hemos tenido situaciones así bueno esto es al revés él dice yo soy un padre está bien soy un padre ausente como lo quieras ver vos que ser ausente es no estar con tu hijo o no pasarle plata la plata es todo no es todo según Laura Ufa le está generando un daño irreversible este nene de criarse sin la figura de ese padre Silvia también acaba de leer una frase que es importante que no por eso hay que arrastrar los errores de cuando somos chicos porque este hombre Andrés dijo yo me creí sin un papá él también va a poder crearse sin un papá ¿qué le pasa a Carlos? ¿qué me dice? no, para nada aparte yo tengo a Bredstone que me tira frases Gaby le tira frases a mí Bredstone me tira frases ¿usted también está involucrado? ¿usted también está involucrado? ¿pero que no se van? ¿se compone tanto en el programa como para regalar frases así de cotillón? ¿la quiere decir comprometido con el proyecto? pregunto, ¿no? con el proyecto pregunto yo le pregunto algo ¿esto se lo permiten en todos los programas? ¿o solamente acá hay como un grado de libertad que no puedo manejar? no, no lo puedo controlar acá hay como una libertad hay sobre todo el mundo mejor no pregunten ¿qué le mandó Bredstone? a ver una frase que dice los únicos privilegiados son los niños ¿quién ha dicho Bredstone? ¿quién ha dicho Bredstone? no, no, no ¿quién lo dice? ¿quién lo dice? ¿quién lo escribió? ¿lo escribió el general o la compañera Evita? la santa creo que no hay persona que su discurso trate de meter más ahí que Bredstone a ver vamos a ir viendo un poco la vida de tu familia ¿vos tenés una familia o no tenés una familia? me lo vas a responder en un ratito pensado mientras vamos a ir conociendo esto a ver qué tenemos acá a ver ahí está tu mamá Beatriz la abuela que quiere ser abuela compra regalos mirá qué lindo robotito lo quiero para Bauti ¿para qué? ¿cómo que? quiero ser robotito no, ya te dije que no vos no le vas a regalar nada te dije mil veces que vos no le vas a regalar nada está fechado en mí qué bueno que está mirá ay qué lindo me estupidecé con el robotito quiero ser robotito mi vida miren lo que es la cara triste de esta mujer ¿sabés que aparte te re veo abuela? pero te veo una abuela pero con toda o sea no hay nada peor que vos quieras ser algo que no te dejan serlo porque no es que vos no podés ser abuela porque tenés algún problema algún inconveniente o no te interesa vos querés dar amor y no te dejan dar amor claro y yo quiero que él afloje que se acerque pero qué creaste vos una caja de cartón no tiene emoción a lo mejor es una postura yo no sé pero que no sea egoísta que no sea padre pero que te deje ser abuela vos y claro por lo menos a ver Silvia a ver Silvia vos sabés que acabo de ver algo esto no es cantarle a la vida me resultó tan interesante lo que acabo de ver ¿qué viste? mirá el show de problema Andrés acaba de comportarse como un nene con un hermano menor ¿cómo? frente a su madre le dijo vos no le vas a regalar nada le hizo un puchero es el hermano como ese juguete es mío ese juguete es mío yo regalámelo a mí yo lo quiero si yo voy al pasado de este chico que dice haberse criado sin un papá es muy probable que la mujer haya tenido que salir a trabajar es muy probable que la mamá haya tenido que ser papá y mamá haya tenido que ocuparse de otra cosa entonces pero espera Silvia mientras le pasa por todo esto te voy a preguntárselo lo sentiste así salías a laburar te hacías de mamá y papá era así lo que vivías dale entonces deduzco que pudo haber poco juego digo para que lo entiendas también para que no estés tan enojada porque vos trajiste acá el problema quiero aliviarlo y decirte tu hijo siente que vos ahora podés jugar con un niño que no fue él que vos ahora podés comprar que es bueno lo que estás diciendo un juguetito o sea que le vas a dar más pelota a ese pibe como ese pibe que yo no conozco y no me diste bol a mí sentís eso lo que está diciendo Silvia no, no es así mi papá nunca pago en nada yo sí pago no, pero más allá del pago no pago que se entiende que hay alguna cuestión ahí cuidado con el pago sentir lo que acá en el plantel sirve es una genialidad o sea lo que está diciendo es te estás llevando a vos cuando eras chiquita ¿te acordás cuando tenías seis años, siete años ocho años algo lo que está diciendo anda a ese Andrés lo que plantea Silvia es che Andrés que ya estás volviendo vos y hoy de grande siendo papá le estás diciendo a tu mamá vos no te vas y con otro que no sea yo ya me banqué demasiado yo ya fuiste mamá y papá conmigo fuiste a laburar conmigo mis juguetes son míos no los quiero compartir que ya estás despertando ¿no te lo planteaste nunca eso? no, la verdad que no a ver Laurita Andrés es evidente que estás celoso son celos miren a donde lo hay llevado la verdad que no es evidente que no quiere que el único amor que él tuvo que es de su mamá quiera otro chico es evidente lo único que tuviste es tu mamá bueno no lo ves pensalo vos estás acorazado por eso pareces egoísta parece malo parece duro estás acorazado y lo único que tuviste es tu mamá ¿cómo esa mamá va a querer a otro chico? ¿a él lo ven malo? no es un mal tipo digo que está acorazado está buenísimo donde llevaron el programa pero es un mal tipo es defensa wow chicas están inspiradas hoy leyeron Tolkien no sé qué les pasó pero no digo que en otro programa no pero hoy están tocando cosas el aporte de nuestras cámaras para mí hay que darles un micrófono y ya que no que ya está cambiamos bueno 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 no sería un mal cambio o sea no dijo que no a ver car no diga dos veces demasiado romántico un pensamiento demasiado romántico demasiado platónico pero no se vive el amor car dice usted o sea como que el amor no claro que no entonces sabes qué te ayudo tengo una juguetería amiga arreglamos una vez por mes le llevamos un realito a tu hijo y listo hacemos la cosa mejor claro se trata de eso entonces ¿no? el padre se mide por eso Magaldi ahí está eso le iba a decir el padre se mide por lo que le da si él no le da plata a la madre y le compra regalos al nene sigue siendo un mal padre es un excelente padre es un ejemplo ¿cómo un ejemplo? es un ejemplo este pibe ¿cómo un ejemplo? claro que sí porque cuando crezca su hijo va a decir mi viejo nunca me mintió tengo un padre que siempre me vino con la verdad pero nunca estuvo pero no me interesa que no estuvo a mí no me interesa me interesa que no me mintió entonces yo como hombre si soy tu hijo si fuera tu hijo disculpame voy a decir papá gracias ¿sabe que usted charla demasiado? ¿usted charla? a mí la gente que habla tanto llega un momento que me hierve la cabeza como que digo ¿dónde va? Maru vamos a recibir a alguien particular ¿cómo no? vamos a conocer está bien en este mediodía Maru ¿no? sí muy bien perfecto me encanta que esté bien ¿está bien? estamos todos bien estamos todos bien es bueno tener esa cinco esa armonía buen humor Maru Drotz hasta la cutra para que la gente porque digo cualquier cosa no sé qué va a pasar Maru a ver a quién recibimos Diana Diana sí la ex novia de Andrés este el que viene una vez por mes parece mamá de Alexis es que paga una vez por mes debería ser sí mamá de Alexis está totalmente desconcertada con la actitud del padre asegura que Andrés nunca estuvo cuando se enfermó el nene ni en el jardín ni siquiera para su cumpleaños pero él lo blanquea no es que digo no es algo raro él dijo yo no quiero no voy a estar pero me voy a hacer cargo qué increíble es perdónenme yo estoy sorprendido de lo que está pasando porque también a uno cuando es papá le toca esto de cerca decir che vos te imaginás un día sin tu hijo pregúntensela mamá papá es difícil hola Diana hola bienvenida ¿cómo andás? bien bueno ustedes se conocen sí vos no querés que ella sea abuela o si te encantaría que lo pueda ver sí me encantaría me encantaría ¿cómo anda tu hijo? ¿cómo estás? muy bien ¿anda bien? sí ¿sos una buena mamá? demasiado ¿sí? ¿y hacés de mamá y papá? soy madre y padre ¿y cómo es ser mamá y papá? ¿cómo es sentirse sola con la billetera llena por así decirlo o con la plata en tu casa? es que con esa frealdad hay que preguntarlo o sea ¿cómo es ser mamá y papá con un plato de fideos pero sin tu papá? sin su papá digamos no es todo plata en la vida no es todo plata en la vida ahora viste que es contradictorio porque tampoco es todo amor en la vida viste ¿viste cómo es? o ¿cómo somos? o sea vos no vivís de amor o es como que yo te planteo la situación al revés si Andrés estuviera con vos fuese padre y estuviste todo el día tirado en un sillón sin hacer nada pero es un romántico es un tipo que corta una flor en el jardín y te la da a la mañana ¿preferís eso? ¿o preferís estar mejor económicamente y que no esté? y no es duro porque son dos extremos ¿no? claro es difícil mitad y mitad querrías ¿no? un poquito claro ¿lo extrañás? ¿a qué? Andrés no no está claro de entrada hay como un enojo con él ¿no? sí o sea esto que estás acá y que Alex se llama tu hijo tiene cuatro años Alexis ok ah bebé Alex le deben decir Alex ahora digo él tiene cuatro años ¿te pregunta por papá? sí me pregunta los compañeritos van al jardín con un papá ¿qué te dice a vos? en el jardín en el colegio ponele por qué no viene el padre a buscarlo o en los empleños ¿y qué le decís? ¿papá no está? ¿papá se murió? se murió pero le decís como un se murió como papá no está no va a venir o sea si mamá no es que le decís está muerto no, no, no no, no esa mentira es horrible o sea tu hijo te pregunta por el padre siempre ¿y el papá dónde está? digo está ah cuando vas a un cajero papás con parking o sea pones 4412 extracción máximo 15 mil pesos por día o 14 mil o 12 mil no sé va sacando ese es el padre que tiene tu hijo tal cual ¿y es un buen padre o un mal padre? no existe ¿cómo lo tomás? a mí me interesa esta postura vos como mujer cuando él viene te dice a vos antes de salir porque él dijo que te lo planteó Andrés dijo mirá nosotros vamos a estar juntos vamos a tener relaciones como cualquier pareja ahora si vos llegás a quedar embarazada yo no quiero ser padre ¿cómo sentiste eso cuando quedaste embarazada? lo planteó sí lo planteó pero pasó claro seguimos claro ¿y cuando quedaste embarazada y te vuelve a marcar esa situación? y me lo dijo de nuevo que no quería saber nada no se me hace cargo ¿y ahí? o sea te alejaste de él y ahí sí nos alejamos o sea viviste el embarazo sola sí nos acompaño o sea me acompañó el embarazo pero económicamente o sea como necesitas tratar de una ecografía o la hora social todo el día todo pero nada más sufría mucho sufrías mucho sí nunca le faltó nada yo me maltrataba dice que nunca te faltó nada de cierto sí pero me maltrataba te maltrataba porque no te daba amor o sea era como tirarte un billete como si fuese una cosa digamos ¿qué sentía? no pará pará acaba de decir algo ella sintió a ver chicos un segundo yo no sé si entra en la figura de maltrato o no pero ella se sintió como una cosa Silvia ¿qué es sentirse una cosa? no 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 toma te tira uno mango bancáte la lo que me gustaría es que aclare inmediatamente de que maltrato estamos hablando porque psicológico claro bueno ella está refiriendo como me trataba como una cosa no no si a mí una persona me pone las reglas del juego que voy a empezar a jugar yo tengo que atenerme a las reglas del juego claro si cuando voy a tener sexo con un hombre me dice mira que yo no quiero tener hijos a mí no me vengas con que después me maltrataban pero espera Silvia para para porque ese maltrato quizás ya lo dice porque el hijo también la debe de mandar de un colegio no sé mira lo que pasa si con el hijo Nico pero espera espera te dicen algo la maestra te dicen algo la directora te dice no sé algo el comportamiento de tu hijo te hace ruido responsabilidad de ella ¿te pasa algo o no? sí ¿qué te pasa? sí sí me llaman la maestra a veces del colegio preguntándome cosas del ex y lo tenía que haber pensado antes pero porque no tiene bueno no lo tenía que haber pensado antes no 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 lo tenía que haber pensado antes vos tendrías que haberle dicho a la maestra mirá yo fui a un banco de esperma que se llama Andrés y le extraje el esperma Andrés y Andrés no tiene nada que ver en esto y se lo tendrías que decir al niño también yo fui a un banco de esperma que tiene patitas y camina y que además te sigue bancando que es mucho mejor que un banco de esperma porque te pasa guita ¿entendés? esa es la postura en lugar de explotarle la cabeza a tu hijo haciéndole sentir que lo ignoran te das cuenta igual a los maestros y a los directores y acá decáme de joder no 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 una cosa yo entiendo yo me explico y 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 yo me explico Rolo por favor Rolo por favor de verdad que hablaba con el jefe de sonido el otro día con nuestro amigo Mariano me decía es la primera persona que conozco que no hace falta poner un micrófono para que se escuche un programa de televisión para que se imagine la gente que los decibeles que les llegan a ustedes a nosotros son 100 veces más pero una cosa para analizar una cosa para analizar acá hay algo que se nos está escapando y es nosotros en este programa si bien podemos tener una cercanía emocional podemos tener empatía podemos conocer a la gente hoy pero la estamos conociendo hoy el problema que tienen ellos nosotros no sabemos cómo fue planteado esto yo creo yo creo que Diana vivió esto de que muchas personas les pasa hombres y mujeres yo lo voy a cambiar yo voy a hacer que cuando esto pase y quede embarazada él va a ser distinto te pasó eso en la cabeza ¿no? avanzate con esto porque dijiste yo lo voy a lograr voy a dejar que este hombre hielo pase a ser un buen padre bueno, esperá pero ¿qué haces vos cuando tenés a tu hijo tu hijo de 4 años dibuja esto mirá estos son los dibujos que hace en el jardín o sea, acá hay una mamá ilógico acá hay un hijo acá hay un perrito Andrés que es la maca acá hay un ah, yo le digo columpio no le digo hamaca nunca me salió hamaca en el interior se le dice columpio el columpio columpio se dice en los Estados Unidos ah, bueno no, no, no columpio se dice en Estados Unidos acá hay un perrito no son cometa claro, está bien está bien está bien, está bien bueno la verdad que yo no viví en Estados Unidos pero yo le digo columpio pregunto por algo que quizás no ven o sea, acá no estás hay un árbol pasto esto esto dibuja a tu hijo es digno ahora vamos a charlar entre el todos paren porque quiero que vean bien este dibujo ah, eso lo quería físicamente viste esta era digital que la gente no sé por qué la gente le gusta tanto viste lo digital con tableta vamos, papel esto es para que tímpano no, tímpano no, tímpano que bruto animal este este es el chundió el titán por favor por favor parece el padre de Rolo ustedes callen hagan un comité de análisis de dibujo mientras vamos charlando esto este es el dibujo en cuestión que van a ver ustedes a ver si lo podemos subir a las redes sociales ¿no? lo vamos a subir a las redes en este momento para que lo vean bien en detalle con la página del 9.com.ar lo van a poder ver bien yo no sé si ustedes lo ven pero veo a vos te sorprende que dibujes ya sin un papá pero a la vez lo pidas el papá es un fantasma peor que un fantasma ¿sabes qué feo que es saber que algo está pero no está? no sé si alguna vez les pasó esto que es muy común que entras a tu casa al departamento o en tu casa donde sea y sentís que hay alguien pero no hay nadie me parece así que nunca te apuraste para entrar a tu casa porque sentís que ven a alguien y te agarra miedo como que hay una presencia pero no está bueno imagínate si tu hijo convive con eso a ver Nico a ver es mejor eso este dibujo es mejor ese dibujo que la criatura dibuje al padre y un retrato de familia feliz que no es real yo quiero que el chico vea la realidad yo soy lo más sincero posible hay un detalle terrible en el dibujo cuento la realidad ¿cómo hay un detalle terrible en el dibujo? perdón no entiendo están con la lupa chicos muy bien no entiendo mucho de esto pero hay un detalle terrible ¿qué es un detalle? hay dos detalles perdón tres detalles terribles bueno ¿cuántos detalles hay? esto es un detalle ¿qué queda? me llama la atención uno el nene no tiene una mano pero que se jugó los siete roles estúpido está bien está bien está bien ahora me toca a mí no tiene cara tampoco no tiene cara no tiene boca no tiene sonrisa no tiene boca no es que no tiene boca no tiene sonrisa no tiene nariz yo que dibujo y me quedé en esta edad con mi capacidad de dibujo los nenes no dibujan con nariz Nicolás y lo peor de todo le ponemos por una sonrisa usted cuando yo le hablo de mascota automáticamente ¿en qué piensa? y un perro y que el perro ¿qué le tramita a usted? cariño excelente este es un gato sin cariño no me está buscando es un gato sin cariño ¡basta! gato sin cariño no era quien lo defendía que era el padre ejemplar a ver vos es un gato sin cariño el doctor parejo tu dios a ver Silvia a ver Silvia a ver Silvia que ves a ver tu diente vos que analiza dibujo ah no 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 la verdad yo no puedo creer ¿qué pasó? acá hay algo que no sé ni siquiera si la madre lo vio a ver no 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 ¿lo viste? es que saben que yo en dibujo me quedé ahí en los cuatro años no pude evolucionar no bueno y en muchas cosas más debo haber quedado ahí porque no yo haría o sea vos me decís dibujar y hago exactamente lo mismo de hecho el columpio ese me parece difícil columpio se le dice columpio banquenme en las redes sociales quien le dice columpio quiero saber nada más en los dibujitos le dice el columpio en los dibujitos claro bueno hablaré neutro Marlu yo no lo sé usted habla neutro chau no hay columpio chau no hay columpio una corte de jamón una corte de jamón claro vamos a a mostrarles algo que me parece que duele yo sé vos Silvia Freire lo viste y yo metele metele lupa yo vi yo vi una mancha que me hace ruido a mí yo lo veo yo vi una mancha vas a quemar el papel Silvia con la luz esa mancha no sé si se puede apreciar bien ¿no ven que el árbol está todo marrón y hay una mancha negra o es o es se ve negro aleja un poquito la lupa Silvia aleja un poquito aleja un poco mirá el monitor ahí ahí perfecto ¿qué es eso Silvia? es una mancha ¿de qué? no no es ninguna mancha ningún dibujo es mancha todos los dibujos se expresan y en este caso y por eso el niño está tirando de la mano de la madre para ir hacia el árbol el niño tiene pará pará tiene los pies dirigiéndose al árbol vos decís que anda despacio Silvia porque de acá hasta que lo interprete yo vos lo ves sencillo me estás acostumbrada a estas cosas pero pará ¿sabes que sí? vos sentís que en este dibujo el nene es como que tironea el niño está tironeando de la mano para la mamá pero pará pero pará que lo voy a sobre imprimir digamos ahí tengo otra otra interpretación o sea es como que va para lo tironea como para ir para allá exacto y no tiene boca porque no expresa lo que está sintiendo esa es la ausencia de la boca se ve que no tiene boca el nene a ver si lo ven ahí en detalle se ve bien si se ve bien y entonces sin palabras el niño está intentando llevar a la mamá al lugar donde a él le interesa que oculta detrás del árbol esto 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 que vemos acá para lo voy a marcar en rojo exactamente aquí se puede rojo hace dos horas ahí está rojo ven esa mancha que negra ahí se ve se ve la diferencia ves la diferencia de color exacto y entonces acá muy bien la producción acá lo ampliamos en el piso para que se vea bien ahí se ve perfecto acá está el tronco buen detalle está el tronco del árbol acá está acá está como marcado esta parte de acá está como marcada negra como si hubiese una figura acá como algo un fantasma wow que es eso Silvia esa sombra es la figura paterna esa sombra es la figura paterna esa sombra esa es su visión esa es su interpretación vos que ves ahí una mancha negra un dibujo de un nene de cuatro años yo también vi una mancha negra pero hay muchas cosas pero no se te acusa no se te acusa él necesita encontrar la figura paterna que no necesariamente vos sos un esperma así que queda tranquilo relajate pero lo que digo es que él está buscándola aun cuando vos no existas aun cuando el padre esté muerto aun cuando el padre esté en Australia él necesita ese tronco se busca en general en lugares así de fuertes o en la pata de una mesa así se busca esconden ahí esas figuras entonces otra de las cosas que noto es ausencia en general fijate que hay una plaza vacía ahí es donde yo quisiera meter la figura de alguien más pausa lo que te decía Laura de la abuela hablaste de figura de alguien más dejame meter un bocadillo acá en este dibujo porque digo vos no estás de novia no estás con alguien no, yo no puedo tener pareja pero que tenés prohibido tener pareja que te prohíben tener pareja ubicate acá en el centro por favor te estás alejando parece como que te estás corriendo otra vez pero pará vos no podés tener pareja porque no pudiste superar esto por el nene ¿cómo por qué por el nene? que no podés saber que podés tener un novio o alguien no ¿no te gusta? no o sea no vas a tener otra pareja quizás algún día sí pero por ahora no dejame un segundo Beatriz te hago una consulta a vos pero eso es por vos pero pará yo no tengo nada que ver Beatriz te hago una pregunta a vos vos desde que te abandonó tu marido y yo con tu hijo ¿volviste a tener pareja o también te pasó lo mismo esto de que no podías? no yo no podía porque yo tenía que trabajar y dedicarme a él ¡guau! o sea tiempo para otra persona no hay no o sea te hizo pelota a la vida vos no sé mi hijo es lo mejor que tengo o sea por un lado te dio algo hermoso y por otro lado es horrible vivir así ¿en alguna vez se atrasó con algún pago de algo o siempre cumple perfecto? cumple en el pago pero ¿qué hago con el pago? o sea ¿qué hace? ¿qué hace con el pago? ¿qué hace con el pago? a ver la vida es un equilibrio ¿qué hace con el pago? el pibe tiene una madre que le da amor y un padre que lo mantiene está perfecto por eso te pregunto ¿qué hace con el pago? ¿compras las cosas? ¿la comida? claro y tiene un poco más de tiempo para darle amor dejá de darle plata si se da cuenta que es lo que hace con el pago a ver pero pará claro si se corta la plata claro ahí te vas a dar cuenta de cuánto medía claro si era importante o no a ver ¿saben cómo se llama él? el nanito este que tiene cuatro años se llama Alexis para él es el pibe no es Alexis mi hijo es Alexis el pibe el dibujo a ver Laura sí creo que estamos siendo muy crueles con este chico hablando del pago ¿con qué chico? ¿con Alexis o con Andrés? con Alexis conmigo también no, no con este chico ya fue cruel en la vida y lamentablemente ahora él es cruel con otra persona y no se da cuenta y no quiere darse cuenta la verdad que no puedo creer que en tantos años no se has hecho terapia ni hayas elegido mirarte a vos mismo ¿viste? que estemos culpando culpar a una madre que decidió tener un hijo como podía haber decidido no tenerlo que se lo banca que solamente está pidiendo amor y una abuela que está pidiendo que le dejen tener contacto con ese chico estamos siendo crueles estamos hablando de cosas que no van y no pensamos en una criatura que lo peor que le puede pasar ni siquiera tener una foto de su padre porque si realmente hubiera sido un donante de esperma entonces es bueno porque sabe que la madre tomó una decisión de tener un hijo con un ser anónimo y se lo puede explicar y decir de entrada liberada claro pero acá hay una abuela que quiere dar amor y no la dejan acercarse o sea está en el egoísmo está en el celo está en la incapacidad de amar y de entender al otro que ni siquiera dejas que la abuela se contente por ese chico por miedo por miedo a que le cuente cosas de él seguramente yo tengo los sentimientos pero son diferentes a los sentimientos de los demás tienen que respetarme y yo lo entendés es cruel vos sientes que se va a arrepender hijo claro hijo acercate al nene para que no le pase lo mismo que a vos yo no le quiero mentir al nene yo le soy sincero al nene el nene el día de mañana me lo va a agradecer bueno decíselo va a decir gracias que no me mintieron decíselo decíselo en persona decíselo cara a cara no si tenés coraje sí señor a los cuatro años va a entender pero por lo menos vas a ver cómo es la cara de este padre y ya con eso llena bastante de objetos él cree que no mostrándose es mejor conocer la cara es mejor conocer la cara este tu hijo está blureado es un menor de ano lo vamos a encontrar si atreverías a decírselo se lo dirías acá está con su mamá en su momento se lo diría hoy creo que no porque le voy a hacer la falsa expectativa hoy le haría mal mirá la maestra directora el jardín de infantes no peor le hace no saber quién es estás manejando mal políticamente acá la estás viendo pará pasa que Dayana estaba como más rubia acá no estaba como un mirá mirá este es el jardín este es el enano mirá acá está vos sabés que él está bien sí 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 no te pasa nada hincha de boca mirá hincha de que sos vos yo también de boca mirá no te imaginás yendo a la cancha me acabo de enterar que es hincha de boca no te imaginás yendo a la cancha no me acabo de enterar recién no tenés idea no 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 yo cuando ella necesita algo me manda un mensaje y ahí estoy no te interesaría ver al italiano nuevo ver cómo andá qué va a pasar con tu hijo sabes que qué buena digo esas cosas ahí voy tranquila Silvia porque yo sé que estamos todos como hay que parar la pelota acomodemos el set vamos a hacer algo y les voy a contar lo que está sucediendo para repasar entre nosotros necesitamos hacer un orden la cantidad de mensajes que hay en este momento son tremendos ¿por qué hay tantos mensajes? la gente está indignada y sí obvio que está indignada pero también hay algunos que lo comprenden entonces seamos un poco también comprensivos flexibles a entender che que él se expresa desde el sufrimiento o es su realidad y se va a mantener así miren está Beatriz Beatriz es una mamá que vino acá con toda la angustia de una mamá que no entiende lo que le pasa a su hijo o lo entiende de alguna manera pero Beatriz le dice a su hijo hace cuatro años déjame ser abuela y el hijo le dice no es como un hijo le puede decir a una madre no seas abuela ellos tienen buena relación Beatriz fue abandonada por el papá de su hijo por su marido que es el padre de Andrés y ella estuvo que hacer cargo desde siempre de la crianza de Andrés Andrés estuvo en pareja con Dayana que acá la están viendo pero él la cargó de entrada mira si quedas embarazada yo no me voy a hacer o sea perdón no voy a ser padre me voy a hacer cargo económicamente además te lo digo porque yo no quiero tener un hijo si vos querés seguir adelante seguir adelante yo me voy a buscar económicamente si no no lo tenemos queda embarazada tienen este hijo se llama Alexis hoy tiene cuatro años él pasa religiosamente todos los meses plata para que el niño esté bien tenga obra social vaya a la escuela ropa comida bueno todos los gastos básicos ¿no? pero no ejerce el rol de padre o si lo ejerce o si lo ejerce hay que forzar a alguien a ser papá digo estamos empujando a alguien a que sea papá él se siente buena persona dando la plata todo el tiempo diciendo no va a pasar nada ahora está bueno que el finja sea vamos a la cancha nene y que lo vea como un nada porque para vos es nada se acaba de enterar que es hincha de boca el hijo tiene cuatro años hermoso pero ¿qué pasa acá? la hiera nos cuenta que en el colegio cada tanto la llaman las directoras porque el nene pregunta y papá y papá hace dibujos y lo acabamos de analizar lo vimos a un padre bueno Silvio interpretó como una sombra al lado de un árbol y como arrastrando a la madre y decís llévame con papá ¿por qué no está? y la madre no es que no lo quiera llevar es que acepta también las reglas de juego por más que le duelan y la madre dijo ¿saben qué? yo en estos cuatro años no pude formar pareja no puedo estar en pareja con otra persona pero no porque quiera volver con Andrés sino porque no me permito no me lo permite mi hijo no puedo a ver Silvia eso es el repaso de lo que está pasando mira quiero compartirte algo a ver si lo vemos vamos me parece que Andrés tiene miedo de tener contacto con el niño y amarlo creo que en el fondo Andrés es nuevo lo que te voy a decir así que la cabecita no la muevas déjala quietita no digas que no porque le estás dando a la mente una instrucción indebida primero razoná lo que te voy a decir si vos amás a tu hijo si lo ves inevitablemente lo vas a amar un niño de cuatro años es muy difícil no amarlo si lo ves y te reconoces en él en su mirada en sus gestos y conectás con el niño y lo amás que daría al descubierto que tu padre no te amó que eso es lo más terrible y es lo que vos estás defendiendo con capa y espada en esta postura de ven que se puede ven que se puede ser padre así mira mira como te lo hago mira como te lo hago como me lo hicieron a mí ven que no tiene nada que ver yo le paso la guita que soy mejor incluso que mi padre y listo chao en cambio si vos amás al niño de cuatro años tu niño de cuatro años se pregunta perdón y yo y yo no valía lo suficiente y yo a mí no me amó mi papá yo no merecía el mismo amor creo que lo que vos tenés es un pánico de encontrarte con esa figura entonces yo te aseguro que si te acercás hasta ahí y de la mano de tu madre que ahora quiere dar lo que no pudo dar en su momento digo que el final no puede ser otro más que un final feliz solo que vos estás aterrado detrás de ese árbol donde tu hijo te dibuja estás temblando acá querido te vamos a ayudar falta un rato o sea vos decís vos decís que de afuera se muestra fuerte pero de adentro está hecho pelota y no puede le ayudar a ese nene ¿te pasa eso? o nada no sabe que te pasa no siento bueno bueno también y se me dice si estoy medio movilizado que se yo no sé haces un poco lo que podés y su la coraza haces lo que te sale yo soy hago lo que me sale que le haría mal estando con él no miento yo soy auténtico le haría mal me sale esto y soy esto y dejame ver esto a ver que tenemos acá dejame ver esto a ver que hay que hay acá en este programa donde hay un problema que estamos tratando de extrabar o no qué casualidad justo vos acá ¿todo bien? bien sabés que ayer te trafié la guita te llevó si, estuvo bien todo bien alguien es el absurdo ¿te querés quedar a jugar? no, no no, no me tengo que ir de dar por la guita vale tú no sabes al usar dale gracias dale no le mueve nada te querés quedar a jugar no se le mueve nada dale ¿qué haces ahí? y lo peor que te puede pasar estando en la misma zona cruzártelo como así bueno de una borrate no sé qué hice yo no sé dale ¿por qué no sos menos indiferente? ¿por qué me castigás así? ¿acaso yo tengo la culpa? guau y claro porque yo quiero ver al neto y no sos la víctima no la dejas ser abuela no la dejas ser abuela no la dejas ser abuela no soy indiferente es lo que siento soy realista para mí no fue indiferente no fue indiferente a ver no sé qué opinan ustedes poneme la carita del nenito ese que se acerque y le dice con esa excusa le dice yo vengo vengo por la plata nomás vengo porque vengo porque dale es un niñito es una cosa que enternece lo único que tiene que hacer es verse y permitirse ser eso yo vengo por la plata nada más dale cruzártelo en el frente porque le va a hacer mal ¿qué le va a hacer mal? si él finge no te entiendo Silvia Bess si ya se bueno sería bueno sería tranquilo tranquilo no estamos siempre atrás de la verdad tranquilo tranquilo ya se para donde va la cosa no es importante la verdad usted no genere cosas que después otros ligan retos por culpa suya porque usted es provocador serial bueno nada más de eso no sé qué sé yo de eso vivo si de eso vive ese provocar que vio acá a ver si puede estaba como haciendo la plancha lo veía tranquilo relajado viendo usted no siempre pregona la verdad no la verdad no es amor no la verdad no es amor y a veces no mentile entonces Andrés mentile a tu hijo sos un pero sos un mal es que lo quieren todos sacan es que le mienta parece hace tu photoshop ponete en el dibujo y otra cosa mariposa vos lo decía antes te manejas mal políticamente vos tenés que ser careta andá a regalarle el día del niño tocale el timbre acá está papá es mentira no lo siente es mentira ¿por qué lo tenemos que obligar a eso? no lo tiene ganas sos un genio para mí tal cual pero sos un pero ese dice es otra cosa pará pará viva la verdad viva la democracia y viva Andrés viva ah bueno viva wow yo soy tu padre biológico pero no quiero estar al lado tuyo porque no quiero estar al lado de tu mamá ni a tu lado y solamente paso la plata para el chico ya sería un avance enorme que tuviera una cara pero para esa función está la madre para hablar ojalá le pudiera decir la verdad es injusto no tiene coraje porque es cobarde porque está es cobarde por supuesto sos cobarde vos cobarde egoísta no 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 estoy adejo estoy acá en un programa de televisión y está metido adentro de esa coraza yo lo que quiero saber hablando de cobardía y de egoísmo a ver pudiste volver a amar tenés si es que alguna vez amaste ¿pudiste volver a amar a alguien? porque no te amaron si si yo ahora estoy de novia entiendo porque no te amaron ¿estás bien? estoy bien ¿qué quiere decir estoy bien? está feliz estoy feliz estamos de novia hace 8 meses ¿tu mujer está feliz? ¿hace cuánto que estás? 8 meses hace que estamos de novia 8 meses con lo cual si ella viniera un día y te dijera quiero ser mamá ¿qué harías? eh... no 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 querés ser padre no no quiero ser padre yo lo tengo claro a ver nene pero por lo menos dejadme disfrutarlo a mí pero pará pará pero vos tenés que respetar mi decisión mamá es muy loco porque cada vez que el que responde esto la madre sale y dice me lo estás haciendo a mí vos pensás que es una una venganza contra vos no me dejé disfrutarlo a mí al nene ya que él no puede pero no te gusta con ella y lo disfruta ¿no puedo o vos no querés que pase? pero él no quiere no querés que pase no quiero que le ilusione el pide a ver pará pará claro vamos a conocer a alguien muy especial no te metas no te metas pensé que era no te metas sí a usted está bien yo no me quiero meter estamos analizando qué sé yo no sé somos imparciales ya ahora cualquiera viene acá viste pack Maru está en tus manos recibimos vos decidís quién va a entrar recibimos a Giselle quién es Giselle la actual novia de Andrés ah ok bueno 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 está muy enamorada pobre hace pocos meses que arrancó la relación hola Giselle su sueño y atención formar una familia con Andrés hay que avisarle bueno hay que ver qué es lo que pasa tienen como un look así de rubia te gustan rubias tiene como un look la mamá rubia le gusta si hay un estilo no a ver por qué te reís perdón lo nervio qué te pasa corazón no por la situación la situación vos venís enamorada venís así como ay chico qué lindo es es fantástico el amor no cómo cómo estupidizan en algún sentido uno está enamorado está como en una nube de colores hace cuánto están juntos ocho meses ocho meses y cómo es ella bien estamos súper bien papá cómo es él es un amor es un amor estoy muy enamorada estás muy enamorada sí vos sabés que es papá no no sabía recién ahora me estoy enterando y vos sabés que es papá y hace cuatro ahí está su ex mujer te la presento y usted no tiene por qué pelear sin nada se llama Dayana Dayana en una parte reclama esto como que él pasa la plata del hijo pero no no está presente no Dayana no le da amor no le da amor sí pero cómo te cae esto cómo no te gusta no era un tema de conversación pregunto él te aclaró en algún momento que no quiere ser padre te lo dijo a vos o sea que no no busca ser padre todavía no no lo charlaron no salió el tema hace ocho meses que nos conocemos o sea me estoy metiendo no salió el tema es un genio no no quería planificar una familia ahora se está alterando perdón perdón qué edad tenés vos veintiocho veintiocho años la edad perfecta y vos también querés ser mamá te gustaría ser mamá sí me encantaría te imaginás mamá sí ya tus amigas son madres viste porque ya empieza el entorno viste como que hasta tus propios amigos como que te apuran viste y vos para cuando ¿cuándo vas a jugar? con un entorno es un tema irrelevante es irrelevante es irrelevante es como falta tiempo vos no sos papá a ver soy papá biológicamente me hago caro pero 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 disculpame no soy papá si yo voy por la vida no sé te digo en un laburo hijos vos ponés que no no sí tengo que poner que sí ponés que sí no miente encima no miente claro yo no miento no miente no miente no miente no miento no está bien pregunto no es que andás ocultándolo pero a ella no le dijiste nada porque nunca salió el tema porque nunca porque no se le pasa a la cabeza al nene claro tengo que ir a ver al nene no claro pero vos no lo conocés al hijo de él no no porque él es muy reservado creo que si vi a la madre dos veces fue mucho ¿qué es lo que te gusta de él? y que es un poco así reservado que sea un poco misterioso claro sí sí medio oculto pero demasiado diría yo a veces como que se zarpa es como que sí porque me imagino que lo charlas con tus amigas diciendo che es como que no me dice pero yo el templo que andás interpretando vos ¿no? él es un poco así que tenés que ir interpretándolo por la vida hasta que te da un sacudón que te da vuelta ¿no? como es raro no yo lo conocí buen hombre pero no sé qué le pasó lo conociste buen pi y después frikío digamos estábamos a ver ¿cómo? con Dayana estábamos bien hasta que fue el tema del embarazo ahí cambió todo cambió todo ahí se vino todo ahí chau sí sí a ver querés o sea el momento perdón llegó y lo metí sin querer queriendo porque tarde o temprano se lo ibas a tener que charlar era inevitable ¿qué sentís que te diría que no quieres ser papá? hablemos de esto a ver vos no querés ser padre no no claramente no quiero ser padre y como dijo Laura si ella está embarazada o si ella queda embarazada el día de mañana el día que me planteé que quiera tener un hijo igual la verdad se está enterando que no no quiero ser padre es que yo te voy a meter es que yo te voy a meter es un baldazo fue como baldazo de agua fría no 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 querés un vasito con agua querés un vaso con agua no te cae bien esto no no te cae no estás como rara igual estás como no sé si sos así o no pero estás como rara como que no te cayó bien esto no no porque no sé si es momento de vos creés que lo podés cambiar esto si va yo creía que si ay viste es tremendo yo lo mismo pensaba vos hacías esto no yo lo no te ves reflejada en ella no caigas no caigas no caigas porque va a pasar esto digamos a ver yo tengo algo que decir pero no sé si en el momento pará no pero pará vos tenés algo que decir pero no sabés si es momento si capaz que no hay el contexto saquenme del programa con eso un segundo y cierrenme el micrófono a ver cierren mi cómodo en realidad lo que yo quería decirle especialmente a Andrés es mirá que si vos aflojas en algún momento lo cual sería normal absolutamente y amando a esta chica ella logra lo que la otra chica no logró por lo que sea y tenés un hijo inmediatamente tenés que ir a buscar a tu pequeño niño mirá si vos no le pones fe querida y tenés esa actitud con la que hasta ahora no va a cambiar pero no te dio resultado tu actitud soberbia no va a cambiar fraca apagate un minuto pero vos sos una necia querida es un hielo es un hielo y vos que sos cuatro años putada pero vos te crees que sos dulce cuatro años putada cuatro años putada vos no sos ningún bombón perdóname ¿está mal si me pregunto si yo quiero a mis hijas por obligación? si está mal ¿por cultura? si está mal y más en la calle ¿está mal que me lo replanteen en este momento? pero por supuesto que está mal ¿no es un nuevo paradigma el señor? no, no, no es un nuevo paradigma las familias ¿son por obligación o son porque realmente queremos familias? él es un cobarde él es más feliz que yo la sociedad cambió él es que se hace más feliz que yo ¿qué va a ser más feliz? porque tiene su tiempo yo vivo feliz sus ganas de ninguna manera tengo tiempo de ir a jugar al fútbol Laura vos que pensar de esto obviamente que estás totalmente equivocada es la primera vez que me voy así de programa un rato a charlar con alguien me pareció interesante porque ahora entiendo por qué entro así media pálida a ella yo creo según lo que charlamos que hay que decirlo y está bien vamos a ver qué es lo que pasa ¿quiere agua o algo? ¿vos querés decirlo? ¿o sentís que estás forzando? ¿o querés decirlo en privado? ¿o querés que es el momento ideal? si surgió ya hasta se lo decís no, creo que ya mira te van a contar algo y ojalá ojalá con todo lo que está pasando ¿saben qué pasa? o sea me enteré yo yo me siento que soy cómplice ahora de un momento que no sé si querés que lo diga yo lo tenés que decir vos lo vas a decir vos ok le voy a decirle algo la agarré de la mano está temblando esta chica está nerviosa porque es horrible tener que estar diciéndole algo que no te gusta o que te gusta a una persona miren cómo está ahí la ven ahí la ven no es una chica que se la vea con 28 años ¿sabés qué? yo me acuerdo cuando tenía 28 hace 3 días igual hace poco no era mucho pero surfeaba chicos hace 4 la gente piensa que tengo 45 tengo 32 no tenés 32 no mientas cuando tuerme no mientas tengo 32 no 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 Laura Uffa por favor decirlo porque la gente piensa que no 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 también está fijándose el archivo 1987 chicos no 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 es bueno las matemáticas bueno no me creen yo soy el 84 googleme entonces bueno volviendo a esta situación es horrible a una edad tener que hacerse cargo de algo que vos ves que va a estar mal lo que ella va a contar es algo que le está retorciendo el estomago me pueden bajar un poco las luces porque no está bueno bajame el foquito para un segundo por favor chicos les pido que se calmen porque no 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 sé si es una buena noticia para vos no sé cómo la vas a tomar vamos a ver qué tiene para contar ok Giselle estoy embarazada ¿qué? te estás jodiendo ¿no? no no te estoy jodiendo me estás jodiendo ¿no? es una joda se pusieron todos de acuerdo para agarrarse a conmigo vos me dijiste que te cuidabas nunca me planteaste que quería tener un hijo o algo sos una boluda no es una mentirosa es una mentirosa me mintió vos querés que él se haga cargo él es el papá sí y se va a tener que hacer cargo hacer cargo ¿económicamente? o presidente te bajaré más y me dé cargo pero no esto me mintió me mintió todo el tiempo me mentiste necesitábamos de novio ¿qué pretendía? ¿quería un futuro conmigo? ¿a qué te refería? pero hace 8 meses que estamos de novio ¿cómo vas a tener un hijo? 8 meses yo aparte yo no quiero tener hijo bueno pero te vas a tener que hacer cargo te guste o no no pero pará pará una cosa digo voy a tener otro nieto no no callate mamá no te invita tampoco es paren paren porque pará pará Andrés acá sí acá ya me molestó yo te apoyo nena yo te apoyo sí pero no ves a tus nietos vos seguís apoyando que no lo ves a ninguno pero están todas en mi contra está el mundo en mi contra la verdad que hay que plantearse algo y sinceramente yo ya no puedo tolerar que vos andes por la vida con una mujer y diga no yo no quiero ser padre crees que te doy plata o sea estás basuriendo gente para ir dejando hijos por todos lados no no claro o sea para el próximo por qué no se hace una vasectomía a ver Laura ahí está ahí está Laura a ver cómo cómo Laura por qué no se hace por qué no es un tipo responsable ya que es un si es un tipo tan cobarde por qué no es un tipo responsable y se hace una buena vasectomía así no deja víctimas por el mundo primero no soy cobarde y segundo ella dijo que se cuidaba si sos un cobarde porque sos cobarde porque tenés miedo de amar sos cobarde sos cobarde igual yo no voy a hacer cargo yo ya dije yo me voy a dar el cargo voy a tener que trabajar ahora sexta voy a trabajar más me voy a tener que hacer cargo excelente padre yo estoy viendo los mensajes yo estoy viendo los mensajes no se indignen yo estoy viendo los mensajes que están llegando a este hashtag papá ausente sdp y si hay de todo y entiendo que haya de todo y está bien que haya de todo sí porque hay muchos que dicen yo daría la vida por estar en el lugar de Andrés de ser papá claro y hay muchas mamás que también querrían ser madres por más que no haya un hombre solas pero querrían y es muy injusta la vida a veces obvio de verdad que es muy injusta a veces la vida porque muchas y muchos se mueren por estar en esta situación tuya y vos estás en un lugar que entendemos tu sufrimiento entendemos tu historia pero yo te voy a decir algo que para mí pesa muchísimo en la vida que es una palabra es una palabra que abarca muchas cosas vos vas en una ruta y debería estar puesta en un cartel que abarca todo viste cuando te dicen máxima 90 tiene que ver con esa palabra de espacio escuela tiene que ver con esa palabra es un cartel es un cartel que para mí marca la vida de que si todos fuésemos así o todos ejerciéramos esa palabra ese término todo andaría perfecto ¿por qué? porque yo respetaría mucho más a Laura Laura a mí yo a Carp Carp a mí a Silvia a Silvia a mí además de todos es un cartel que es importante y para mí si vos lo vieras alguna vez te darías cuenta que si la vida con vos no fue así vos deberías serlo es un poco lo que te decía Laura a Silvia bueno Carp también quizás te banca pero loco no por lo que te hayan hecho mal a vos tenés que hacerle mal a alguien quizás vos no te das cuenta pero hay dos mujeres que están mal y este es el cartel que te digo bien chicos mirá me entendieron me sacaron una bien chicos de cuatro años yo soy responsable vos crees que yo soy responsable yo a la criatura no la abandoné yo me hago cargo no la abandonaste no la abandoné pero no está pero no está nunca no está no está nunca para eso está la madre está nunca te necesita yo no lo siento qué programa de verdad o sea un embarazo vos callate vos me mentiste me mentiste me estafaste vamos a hacer algo y anuncio en este momento que hay una un y ¡Gracias! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? De verdad que no me imagino la prueba reveladora Muchas veces, bueno, puedo interpretar Puedo ir por acá, puedo ir por... No sé qué va a pasar, ¿eh? ¡Prueba reveladora en tres! ¡Epa! ¡Prueba reveladora en dos! ¡Prueba reveladora en uno de uno! Que se sepa la verdad, prueba reveladora ¡Que se sepa reveladora en uno de uno! Decité en este lugar para convencerte De que hables con tu hijo Porque tiene un nieto ¡Ah, mirá quién apareció! Y este chico no puede estar sin padre Y él no se quiere hacer cargo Está haciendo lo mismo que vos Así que vos tenés que hablar con él Y decirle que se haga cargo de... ¡Ay, qué linda que es! Esa es hermosa Cuando me llamaste yo me imaginé que había algún quilombo Dejalo por mi cuenta Yo voy a tratar de arreglarlo Pero no te aseguro nada, ¿eh? ¡Nos vemos! Siempre lo mismo ¿Para qué lo llamaste? ¿Para qué lo llamaste? ¿Por qué lo llamaste? ¿Vos te encontraste con este hombre que es el padre de él? Es Juan, el padre de mi hijo No es mi papá, es Juan Ah, es Juan Mirá ¿Cómo salta la defensiva ya? ¿Es este señor que está acá? ¿Cómo anda, maestro? Bienvenido Ahí le vamos a poner el micrófono Bienvenido Me llamó la madre Venga acá ¿Me llamó la madre? No, no, el grado de impunidad que se maneja es espectacular Como menos da la cara ¿Da la cara? ¿Está bien? Venga, Juan, ¿cómo le va? Es que no se siente culpable de nada ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mucho gusto ¿Cómo estás, maestro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va a ayudar a estar acá? ¿Cómo le va? Muchas gracias Bueno Me llamó la madre de Andrés Yo soy el padre de Andrés ¿No es mi papá? Acá estoy Dice que Juan Ubicate acá, por favor, Juan Ubicate acá ¿Cómo no? Vení, por favor Oh, mirá Oh, mirá el cartel que pone No, no, no A ver ¿Él es tu viejo o es tu papá? ¿Él es tu papá biológico? Como decís vos Biológicamente, sí Se siente distinto ¿No tenés relación con él? No, no ¿No tienen relación ustedes? ¿No tienen relación? En realidad, no sé si llamarlo como Andrés Andrés, Andrés Andrés, no, Andrés Pero, para Según la mamá, vos te borraste Nunca portaste un mango Nunca hiciste nada Los abandonaste En principio, sí Pero yo soy un hombre de una vida así Aventurero Porque viajo por el interior Trabajo vendiendo cosas en el interior ¿Y eso hace que no puedas ser padre? ¿O que no hayas podido ser padre? No, realmente me alejé Y bueno, me dediqué a mi vida directamente ¿Y hoy en calidad de qué venís? La madre me llamó Y me pidió que estuviera acá Y bueno Él me quería venir a dar un consejo a mí Nunca apareciste Ahora me querés dar un consejo ¿Vos sabés lo que le pasa a tu hijo? Bueno, perdón Andrés Andrés No es tu hijo ¿Vos sabés lo que le pasa a él? Más o menos estoy enterado Él tiene un hijo de cuatro años Sí Sí No se pueden enfrentar No se pueden enfrentar, ¿no? Estás como de costado Como no te interesa Ni verlo Y se pueden mirar los ojos también Está mirando lo mismo Vosotros lo pensás por la calle Y no es que lo parás Y decís Papi, papi No, no, no Y se puede cruzar la cruz O al ladito Ok, ok No, no se saludan No se hablan por teléfono No, nada en absoluto Y no te interesa No te interesó nunca la vida Bueno, es mi hijo Yo sé que es mi hijo Y que se llama Andrés Y nada más Es eso Pero pará, pará Lo que está haciendo él ¿Crees que es lo que hiciste vos? ¿O no es así? Porque quizás vos decís No, yo mantengo económicamente No me borré Yo hago lo que yo haciendo Y fío ¿Usted no está repitiendo Lo que hizo tu papá? No, no, no Ay, perdón Juan No, porque digo tu papá Y me mirá con una cara Como diciendo Sí, no, no, no Me equivoco un montón de veces Pará, estoy aprendiendo Esto va a ser tele Viste, a veces me pongo nervioso Si me van las palabras Claro Es difícil Es difícil La misma postura Es como que te ponga Él es como que te ponga Rolo Por lo que recién lo conocés No te genera nada Rolo me cae mejor Que te cae mejor No sabes para qué estás acá La verdad que no Él tiene un hijo Un segundo, por favor Él tiene un hijo de cuatro años Que pasa plata todos los meses Ella es la mamá El hijo de cuatro años Si me hago cargo Como no te hiciste vos Según él Y ahora se acaba de enterar Que su actual novia Está embarazada Claro Y no se quiere hacer cargo No sé ¿Qué hago yo acá? ¿Qué harías vos? ¿Lo mismo que él? No ¿No entendés? Podría aconsejarlo ¿Qué le entieras? ¿Qué podría? A ver, decía algo Y bueno Que se haga cargo De algunas cosas De todo no sé De algunas cosas Porque no conozco a bien su vida No sé No sé Yo ya lo dije Paso todos los meses Lo que hay que pasar ¿Para qué no? Perdón Juan, Juan Ayudá ¿Para qué no fuiste a buscar él? ¿Vos también vas a ser abuelo? No te interesa ser abuelo Me gana amación Ser abuelo Yo ahora lo veo como canchero No te interesa ser abuelo 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 Perdón Es fuerte, ¿eh? Es choqueante escuchar Que alguien no quiera ser abuelo No, no, perdón Es choqueante escucharlo Este hombre mayor Que tenemos en producción Gritar Eso me hace mal No quiere ser abuelo ¿Vos qué le recomendarías a él? Sí Que haga realmente Lo que él siente Y a su conciencia Yo no soy quien para conciencia Que haga lo que quiera No me reconoces como padre Entonces Pero vos tampoco lo reconoces como hijo De alguna manera ¿Qué sentís al verlo? ¿No te pasa nada? Increíble ¿No hay nada? No, realmente no No lo puedo creer No lo puedo creer No, no, sinceramente no lo puedo creer Bueno, hay gente enferma ¿Por qué? ¿Es una enfermedad esto? Obvio No ¿Qué es? A ver, Laura, no sé qué Es una enfermedad del alma No Es una enfermedad Es una enfermedad del alma A lo mejor también a Juan Lo abandonaron No lo quisieron ¿A vos te abandonaron de chico? De alguna manera sí No totalmente Pero me abandonaron Bueno, uno Tiene que curar sus heridas Cadena No se analizaron Nunca se estudiaron Viste, siguieron así Duros, rudos ¿No tenés otros hijos, Juan? No No sabe Nunca tuviste más hijos No sabe No, no he tenido No sabe Bueno, es así Es heredar el dolor Posiblemente Posiblemente, señora Podría aconsejarle únicamente Que seas libre Que elijas tu vida Podría ser más feliz que vos, por ejemplo Posiblemente Porque es más joven Bueno, entonces tiene tiempo De recuperar felicidad Y de conectarse con los hijos ¿Vos sos feliz? A mi manera sí Porque recorro al interior Viajo, conozco gente Estoy con... Nadie te jode Claro ¿Y por qué no tuvo la capacidad De entender que hizo infeliz a otro? ¿Vos sentés que le hiciste mal a él? Eso está bueno, su elaborador No tiene culpa Y conscientemente puede ser Pero conscientemente no No Como no tiene culpa Él te hizo daño a vos Viene psicópata Nada No No existe en mi vida No te hizo daño No, no me hizo nada Nico Sí Los psicópatas no tienen culpa ¿Vos sos un psicópata? Claro Lo que pasa es que no lo reconoces No, no, no No es una mala palabra Sufrir una psicopatía Se puede curar Se puede tratar Lo que pasa es que Como ni siquiera tiene conciencia De que hizo sufrir a otro Claro Acá dicen inconscientemente Los psicópatas no tienen culpa No te estoy diciendo Que mataste a alguien con un cuchillo No, no Pero que le arruinaste el corazón A otra persona, sí Pero como vos no tenés conciencia Y tu hijo no tiene conciencia Entonces son psicópatas Porque no hay culpa No, le van por la vida Jodiendo gente Hice daño, pero Bueno, ahí está el psicópata ¿Silvia? Sí Digo que en algún punto Qué fuerte esto No son padre hijos Pero no son nada Lo que intenta Laura Es que no suene como una mala palabra No Y entonces sumo Que todos somos psicópatas En algún punto Eso te iba a decir Que romper el corazón De una chica A un chico Es algo de psicopatía Todos en algún momento Creímos justificado Lo que hacíamos con el otro Sin ver cuán era La herida profunda O no Que dejábamos en el otro Muchísimas veces Dimos un portazo Y no vimos lo que seguía sucediendo Allá adentro En la vida del otro En el corazón del otro Muchísimas veces Así que Te entendemos Lo que queremos hacer acá Que lo hizo tu mujer O la mujer Que está acá Bueno ella me llama Perdón doctor Me llama cuando Hay algún quilombo Algún problema de plata Bueno gracias a Dios Que no te llama todos los días ¿Qué lado te parece esto? No es importante Juan Yo peor Porque a mi marido Lo llamo todos los días No tengo más tiempo Párenos uno Porque es interesante O sea vos le estás aconsejando Sigue la tuya Hermano que no te joda Para nadie Hace la tuya En realidad sí ¿Y vos qué vas a hacer? La verdad que escuchándolo Creo que tenemos algo en común Que pensamos igual Que tenemos que ser libres Que viva su vida Que viva tranquilo Que no te joda Para vos un embarazo Es una molestia Que sea digna Bravo Bravo ¿Le puedo dar un abrazo? Buen consejo ¿Le puedo dar un abrazo? Ah mira Pensamos igual Muy bien Concienimos Somos dos gargas Dos gargas Me emociona Me emociona dice Me mata como bien hijo Es un final feliz Retírense del programa Por favor ¿Qué sería? Gracias por haber venido No nada Persona con usted Pero retírense Retírense Yo también Yo fui la víctima Yo les voy a decir algo Mirá Lo único Lo único que podemos decir Un segundo por favor Para pensar Y para entender Permitile a ella Que sea abuela Permitíselo también a vos Y que seguro a las mujeres Y sáquense de encima De este pibe Unas ustedes Y ayúdanse Entre ustedes Me da lástima el pibe Porque no tienen la culpa Ni sus hijos Ni ustedes Digo acá hay una decisión Que no sé por qué lado va Pero nos supera también Y que Dayana deje de disfrutar Porque se puso muy contenta Cuando vio que seguía la cadena Estamos juntos de tiempo Estamos juntos de tiempo Gracias por todo Sigue Únanse Ya está el consejo Gracias Laura Gracias por todo Gracias Carp Gracias Silvia Gracias Maru Gracias Maru Gracias por todo A todo el tiempo ¿Qué programa? Por Dios Pueden seguir todo acá En el 9.com.ar Sean felices El resto son consecuencias Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!